Yo, 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 yo Ok, ok, ok Lo quiero en tres, dos, uno Y se lo... Hola, buenas tardes ¿Qué tal mi hermano? Al parecer te voy a explicar Todo lo que ha pasado En el tiempo que no has estado Lo nuestro es un clásico España y Rusia también lo era Hasta que apareció el resultado Claro que yo te la cuelo al cuelo, hermano Te quedas al lado del carrito del helado Pero tú estás helado Y al lado de tu confía estaba tu hermano Pidiendo una chuche Y a cambio chupando un rabo Chupando un rabo, el daño me cuenta Si sabes que yo soy el mejor del patrón ¿Tú cómo te presentas? Buenas tardes, maestro Ya verás que rápido vas a cambiar tú de opinión Mira cómo te impacta a mi hermano Claro que la base, tú eres solamente un puto desgraciado No me arrejes tú del carrito Con el carrito tú te estampas Porque yo voy con cor y te quedas tú congelado Mi hermano, ¿qué? Te lo voy a explicar La verdad, niñato, ¿qué? De la cola en el tiempo Tú eres el rey del patrón Pero niñato de mierda Yo te voy a enseñar a cómo serlo Cómo agrapearlo, cómo ser grave A ti una bolla en el culo te cabe De manera vuelo, claro que yo te la clavo Esto es modo esquizofrénico, más táctico Esto es sintáctico del ático Mira, la verdad que yo nunca me expuso Pero simplemente la verdad que yo te puso Que tú me hables de que me cabe una bolla en el culo Llevas tantas que otra más sería un abuso Rapero de mierda te acabas de encontrar Con el que golpea con izquierda y con derecha por igual Se llama el ambidiestro, yo te secuestro con rap Porque tu mente contrarresto se llama real Hay una cosa que te voy a explicar Que tú eres un mierda Dices que pegas con la derecha y también con la izquierda El que es bueno de verdad sabe cómo gastárselas No solo con las manos, también te meten las piernas Ves la habilidad que se conecta La verdad, niñato, que ahora en década te la clava Dices que nunca te excusas, camarada Dices, diga al gimnasio, hay una nube Y dices, bah, mejor para mañana Para mañana, pero tú solo eres golpe Y te voy a explicar cómo funciona mi orbe No me hables de daño, no me hables de nada Que el mayor dolor de las personas no se hace con golpes Última ¿Te ha quedado claro? ¿Sos desgraciado? La verdad, mi hermano, que yo te he matado Y te lo puedo decir porque a base de rap yo he escrito Y porque ha habido mucho hijo de puta que lo ha demostrado ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos, ¿o qué? ¿Jueces, lo tenéis? Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! ¡Cámbiamelo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 3, 2, 1 ¡Tiempo! Yo, loco, mira que yo ya te mato Tú eres simplemente contra mí otro ingrato Deca, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado? Te cambia el estilo, te mato el mismo formato No, la verdad que manos están soltando Al parecer es deca, ahora te pone una denuncia Yo no quiero tirar, está que sucia Pero esa cara no te la guardo Ni con mazajita las multas Pero loco, ¿qué te pasas, oh cabrón? Si me parece que el coco sufre una coalición Yo soy el que derroco a este maricón Me parece que tu sangre sufre una transfusión Yo, creo que te voy a explicar una cosa Que al parecer la tendrás que tomar como consejo Le tenías miedo al coco de debajo de la cama Y a salir del armario, pero solo era tu espejo Pero cállate mi hermano, que yo soy MC La verdad que yo sí que vengo con el frío Yo tenía miedo, el rap me acompañó Iba por el camino, pero se vete pisado Más como uno, como ti Y al parecer que te ha pasado Como ti o como tú Te llevo en la puerta de mi Mascherati Al parecer no tenías el rap en frente Solo te lo financiaba el dinero de tus papis Tiempo Mucho ruido Ok jueces Me lo dais en 3, 2, 1 Vale pues tenemos réplica Como de siempre hermano Ok Deka lo quiero en 3, 2, 1 Es el lado Florez caramelo Te laco en la escuela Memo, tú sacas mis huevos Claro que te lo explico en el clero Puedo yo contigo Soy un inconstante Pues yo no quiero Hago algo para explicarte lo de bueno Explicármelo de nuevo Y te reviento Si te gano Deka hoy Pues yo lo siento Claro que es el caramelo El flow y lo siento Porque poco a poco Te me desgastas Pasando el tiempo Hay una cosa que te voy a explicar Una cosa cierta Está propagada en cada verdad Con todos los tongos Que me has hecho en tu historia Tener que ganarme hoy Debería darte vergüenza Darme vergüenza Mi hermano tengo arte Decirme cuántas veces Me ha tondado este en un parque Cuando yo he estado Dos meses rapeando Y teniendo el doble de estilo Que este que yo tengo aquí delante Oye, mira como claro que te la clavo Esta es la contestación Que ahora te aporta el broda Que me has tondado broda Le dijiste a tu papi ¿Sabes papá? Que las escritas no se valoran Que no se valoran Mi hermano Entonces ¿qué pasa? Si la verdad que Mi estilo te doblega Atento que en el tempo Yo si cojo el rap Violento Si que te pega Tú dices que las escritas no valen Entonces en un parque Rapeando Tú a qué juegas Tiempo Jueces Lo quiero en 3 2 1 Se la lleva Deka Mucho ruido para Karma también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!